Para empezar, debo dejar las cosas claras, como la piel de los santos que nos impusieron, lo hiciera tu calvario y vine a colocar barras de madera pa' matarte con el hijo de un carpintero, soy la cola de un quetzal volando en selvas nubladas, así es como está fluyendo esta pluma sagrada, vecino yo soy Newton y tu adán, pana, años de distancia aunque sea la misma manzana, pirata del pecado original lo puedes ver, replico desobediencia a cambio de saber, medusa, cuculcán, quetzalcóatl, lucifer, soy la serpiente en el credo, solo me saben temer, mi palabra gusta cual diálogo de Jesús, pero enseña el doble cual ruido de un arcabuz, los miércoles de cenizas en mi frente hay una cruz, es la marca de un tesoro, un tercer ojo, el ser de luz, aquí el amor se vende, el calor se pierde, nuestra religión es la canción y el temple, los mexicanos ya perdimos la esperanza y los chilenos son buscando salvador, Allende, hay mucha más gente, mi palabra va a creer, vamos a triunfar con la máquina del adver, soy como la biblia y tu me vas a hacer crecer, entiendes, la imprenta de Gutenberg, es el Sibalba, pues el camino que hoy empiezas, solo te está dirigiendo a tu deceso, que eso sea un ejemplo, les llega a su cuerpo en piezas, y al altar de mi templo una ofrenda decesos, me vine a divertir con los menores como Herodes, y con su fe de ratas tras los computadores, creen tener la razón común, si su opinión importara, se sienten iluminados por tener luz en la cara, de buenos hábitos, por eso me di tanto el tiempo, monje tibetano, soy el Corán, porque con mis versos se están explotando, obsidiaran el cuello, es el templo del sol, y estamos ofrendando, cabezas en el suelo, eso es un musulmán rezando, una cruz en la espalda, mi adversario eres templario, de un sicario de las rimas que aproxima a tu rosario, como el sabio de la cima, con estigmas imaginas, y lastiman las palabras que al final vivió un calvario, como varios que caminan con los labios como esgrima, solo esperando el horario en que la vida se culmina, por las riñas de camina, contrario en la narrativa, no hay mejor arma divina que la verdad en los labios, nuestra religión hip hop, y aunque su intención es grata, el mundo puede moldear los criterios de hojalata, pase sus líneas a tu pupilo dilatas, oye un pase a sus líneas y su pupila dilata, las mías entre comillas, cada que hablan de hip hop, referencia en mi nombre son letras de otro tipo, la bibliografía siempre al final del escrito, esta es la religión que cito.